Las predicciones con Moni Vidente ya están aquí y como cada martes en su segmento llamado Ruleta Esotérica, la bella astróloga rompió el silencio sobre lo que ocurrirá el próximo 31 de diciembre. En el canal de YouTube del programa Hoy se publicó un vídeo sobre las predicciones de Moni Vidente, quien no dudó en hablar sobre lo que sucederá más adelante, dejando a los televidentes con la boca abierta. Moni Vidente reveló que el 31 de diciembre se presentará una energía muy positiva en todo el mundo, por lo que recomendó permanecer en ayunas hasta las 10 de la mañana horas para purificar completamente el cuerpo. La astróloga Moni Vidente aseguró que es necesario prender la veladora roja o amarilla, usar alguna prenda roja regalada y aplicar la misma mecánica en cuanto a la ropa interior debido a que será el año de las bodas. Moni Vidente explicó que el 31 de diciembre a las 11 de la mañana horas de la mañana o de la noche se presentará una energía tan fuerte que las personas tendrán la oportunidad de pedir un deseo que se cumplirá todo el año. Moni Vidente afirmó que ve que en 2019 aparecerá la Virgen María en América, por lo que habrá un cambio total en cuestiones de la religión. Moni Vidente reiteró que de Argentina saldrá el Papa, de Venezuela el demonio y de México la fe para todo el mundo, un 2019 en el que el arcángel Miguel derrotará completamente al demonio. Las predicciones de Moni Vidente se elevaron al cielo y recolectaron más de 37.000 reproducciones, 716 likes y diferentes puntos de vista en menos de 24 horas. ¡Suscríbete al canal!